Nuestra casa se ha vuelto el escenario de grandes historias, de ideas, de locuras, de charlas, de interacción y hasta que podamos regresar a los teatros, foros y auditorios, gracias por dejarnos entrar a tu casa, el mejor escenario. Síguenos como Cultura UAEH en nuestras 8 redes sociales con el hashtag Cultura UAEH desde casa y recuerda, cuídate, cuida y llénate de Cultura UAEH.